Música Música ¡Suscríbete al canal! En este caso, la cámara de seguridad capta un extraño fenómeno que ocurre alrededor de una camioneta, un extraño tipo de neblina azul la empieza a envolver, algo impactante. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Abre la puerta como la abriste ahorita? ¿Y dime qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Abre la puerta como la abriste ahorita o la abriste ahorita o la abriste ahorita? Yo no te tengo miedo. Dime qué quieres. Deja la abierta. Sal. Enséñate. ¿Tienes miedo que yo te grabe? ¿Dónde estás? Ya me voy. David Malagón nos envía su caso Nos comenta que su esposa le tomó una foto en el trailer de su suegro Cuando la revisaron se dieron cuenta que en la ventanilla parece algo simplemente aterrador Vamos a ver lo que le sucedió Un hombre graba un aterrador espectro que pasa justo frente a él Vamos a verlo Un hombre graba un aterrador espectro que pasa justo frente a él Nuestro seguidor Julio de Perú nos manda dos aportes impresionantes En este nos comenta que fue con un amigo un cementerio y tomaron una foto en la tumba de un héroe nacional Al revisar se dieron cuenta de que algo estaba a su lado El don menciona que tal vez sea el fantasma del héroe de esa tumba Esto fue lo que registró En el siguiente nos comenta que su amiga a las 3 de la mañana escuchó un terrible ruido en las afueras de su casa Al asomarse se dio cuenta que una aterradora criatura trataba de ingresar Asustada le sacó una fotografía y se la envió para que la viera Esto fue lo que registró Al asomarse se dio cuenta de que su amiga a las 2 de la mañana escuchó un tímido en las afueras de su casa Al asomarse se dio cuenta de que su amiga a las 5 de la mañana se dio cuenta de que su amiga a las 3 de la mañana el liceo miros nos envía el siguiente vídeo que encontró en internet y es impresionante al apagar una entorcha en una cueva el humo deja ver un rostro impresionante en el lugar vamos a verlo ah Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima